Hola a todos, espero que estén pasando un buen día. Hoy día, como verán, estoy fuera de casa, pero igual quería poder conectarme con ustedes. Así que si están conmigo y me pueden ver, hoy espero que la señal no se corte otra vez. He tenido algunos problemas con la señal durante mi tiempo aquí. Pero si estás aquí conmigo y estás viéndome, quiero que puedas enviarme un pequeño mensaje para saber que me puedes ver y que todo está funcionando perfectamente. Mándame un mensaje, un comentario, dime dónde me estás oyendo. Y si todos escuchan y puedes verme, entonces comparte este video. Hoy día voy a estar hablando de varias cosas. Hola, Yannick, ¿cómo estás? Hola a todos los que se están conectando. Qué bien, entonces ya veo a ver a las personas que están conectando. Creo que estamos bien de señal. Así que hoy día estoy fuera, como verán, estamos en otro lugar. Pero sí, hoy día voy a estar dando algunas palabras proféticas a algunos de ustedes que quieran conectarse conmigo. Este es un nuevo programa que estoy usando, así que no puedo hacer... Voy a estar probando esto, así que no puedo hacer las llamadas como lo hemos hecho anteriormente por medio de... A ver, algunos dicen que se escucha mal. Si se escucha mal, déjame saber si se escucha bien. Entonces, veo que la señal de mis audífonos está bien. Así que si se escucha bien o se escucha mal, déjeme saber para poder yo continuar. Porque si no me están escuchando, nada sirve poder seguir hablando. Entonces, si se escucha bien, díganmelo, por favor, para poder avanzar y saber que todo está bien. Hola, ¿cómo están a todos? Un saludo para todos los que están viéndome hoy día. A ver, ¿se escucha bien o no se escucha bien? Déjenme saber y podemos avanzar. Hola, ¿se escucha mal? Dicen. Ok, tal vez voy a... A ver, dice, yo escucho bien, dice Ángela. ¿Quiénes más escuchan bien? Se escuchan muy bien. Ok, hay varios que sí escuchan medio raro. Bueno, efectivamente no se va a escuchar igual que otros lugares porque no estoy en casa, estoy fuera de casa. Así que es lo que podemos hacer por ahora. Más o se escucha. Ok, sí. Entonces, hay un poco... Contadles que puedan escuchar con claridad, no hay problema. A veces va a tener un poco de retraso en la voz y algunas cosas así, pero no hay problema con eso. Contadles que me puedan escuchar bien. Ok. Hoy día voy a estar hablando algunas palabras proféticas. Lo único es, como es un programa diferente, voy a estar usando el método de Skype. Entonces, Skype es una forma de comunicación. Algunos saben qué es, otros no. Pero Skype es una forma en que podemos hacer videollamadas, etc. Entonces, este programa funciona en base a Skype y por eso voy a estar usando ese método. Así que si tú tienes una cuenta de Skype, en un rato, una vez que voy a hablar algunas cosas primero, una vez que termine de hablar esto, me pasas tu cuenta y yo voy a hacer una videollamada contigo para poder probar este nuevo sistema que estoy usando y así poder dar algunas palabras proféticas a ustedes y bendecirlos a los que están aquí con los ejes. Ok. Entonces, usualmente en Skype tú tienes una cuenta que vas a crear y en esa cuenta tú puedes darle más o menos el nombre, tu nombre, por así decirlo, tu apodo, tu nombre de internet, del Skype y yo voy a poder usarlo para poder comunicarme contigo. Ok, pero antes de entrar a eso, quiero hablarles acerca de algo que vaya a estar lanzando próximamente. Esta es la Escuela Profética y veo que no abarca toda la pantalla por alguna razón, pero no hay ningún problema. Por lo menos lo pueden ver ahí. La Escuela Profética va a estar, ya está pronto siendo, ya lo voy a lanzar la próxima semana, vamos a empezar clases. Pero antes de hablarles más, voy a mostrarles un pequeño video que hice sobre la escuela. Ok, a pesar de que dice que inscríbete hoy. Todavía no, las inscripciones no están 100% abiertas, van a estar abiertas aún el próximo martes. Pero esta semana, estos siete días, es el día martes, vamos a hacer una preinscripción para aquellos que quieran inscribirse desde ya a la escuela. Pero primero quiero hablarles un poco de qué es lo que va a incluir esta escuela. Así que, si están aquí, vamos a ver, voy a poner mi pantalla en la computadora. No sé, no sé qué está pasando. A ver, vamos a ver si la pantalla funciona. Acá tenemos, a ver, dónde está la escuela. Acá está. Entonces, acá tenemos la, el, como que, por así decirlo, lo que vamos a estar tratando. Los temas que vamos a estar tratando en la escuela. Solo quería tomarme un tiempito para poder hablar con ustedes un poco de esto. La escuela va, 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 va más o menos tener doce semanas, ¿ok? Así que va a ser como tres a cuatro meses que vamos a ir en una travesía dentro de lo que es la voz de Dios y cómo oír y reconocer su voz. Entonces, para los primeros alumnos, literalmente, yo voy a estar paso a paso con ustedes. Si tienen preguntas, si tienen algún tipo de intérmita con respecto a lo que voy a estar hablando, ustedes van a poder hacerme las preguntas directamente en los comentarios de las clases. Usualmente hay una sección donde están los videos, luego están los manuales, están los audios y luego están las clases. Está en una sección de preguntas y respuestas. Y ustedes van a poder hacerme las preguntas. Yo voy a estar caminando con ustedes paso a paso porque todavía estoy grabando, actualmente estoy grabando en la escuela. Estoy editando los videos, estoy haciendo diferentes cosas, pero ya el otro martes vamos a hacer la primera semana. Dios mediante, voy a ir avanzando de dos en dos. O sea, dos semanas en dos semanas y vas a poder ver la primera semana y vas a poder ver tal vez la primera y la segunda. Va a depender mucho del avance. Pero nomás quiero hablarles un poco de qué van a tener y luego vamos a entrar en lo que son palabras proféticas. En la primera semana definitivamente vamos a tener unos videos de bienvenida. Yo ya he grabado esta primera semana bienvenida. Voy a hablar un poco acerca de mi historia, cómo yo comencé a surgir un poco más, personalizar lo que yo viví, los errores que yo cometí en lo que respecta a la profecía, las cosas que hice bien y las cosas que hice mal. Porque creo que es muy importante que cuando uno aprende de alguien es que puedas saber que no todos somos perfectos, no todos empezamos, o sea, no todos somos y fuimos lo que ves ahora, ¿no? Porque muchas veces tú miras a personas que están profetizando, puedes verme tal vez a mí dando palabra aquí a personas y personas siendo muy bendecidas por eso, pero realmente no fue así como yo empecé. Yo empecé en un lugar muy difícil, en un lugar donde yo sentía que yo no oía a Dios, que Dios no me hablaba, yo sentía que estaba lejos, incluso desconectado de Él, que a veces mis oraciones no llegaban a ningún lado. Y voy a contar bastante de mi historia y cómo fue que yo salí de eso y Dios realmente me llevó a un lugar donde pude oír su voz. Y luego voy a hablar un poco de qué es lo que quiero lograr con este curso, con ustedes, ¿no? Y parte de lo que quiero lograr, no más quiero darles un pequeño adelanto hoy día, parte de lo que quiero lograr es que ustedes puedan realmente escuchar la voz de Dios de manera clara. Y no solamente eso, sino que puedas profetizar a otras personas, que tu intimidad, tu vida con Dios crezca a tal punto de que puedas realmente dar palabra a personas en tu entorno, a tu familia, a tus amigos, y puedas tener no solamente la capacidad de hacer eso, sino que también puedas escuchar a Dios para ti, para lo que estás viviendo, para lo que estás pasando, aprender a interpretar tal vez algunas cosas que Dios ya te está hablando. Bueno, y luego en la segunda semana vamos a estar hablando acerca de la voz de Dios en sí. Este es el título de esta segunda semana, y esta segunda semana vamos a estar hablando un poco acerca de cómo Dios sigue hablando hoy día. Mucha gente piensa que Dios ya habló en el antiguo pensamiento, que ya la Biblia fue lo único que Dios ya hizo, pero no es así. Dios sigue hablando y voy a estar explicando bíblicamente de diferentes formas cómo Dios sigue hablando. Voy a darte algunas pautas rápidas. A mí siempre me gusta cuando empiezo un curso no esperar hasta la séptima semana para recién dar que puedas aplicarlo, sino que desde la primera o segunda semana ya puedas aplicar lo que estás aprendiendo. Y por eso, de frente, desde la segunda semana ya vamos a empezar a hablar acerca de cómo puedes fluir a Dios mejor. Y esto desde ya va a empezar a ser de mucha ayuda para ti. Algunos dicen, ¿por qué se ve así? Bueno, aquí esto es solamente el esquema. Así no se va a ver la clase. La clase y las páginas se van a ver diferentes. Ahorita te muestro una página de muestra con más o menos cómo lo vas a poder ver tú. Por ejemplo, yo tengo la página de... Y ahorita voy a cargar una página para que la puedas ver. Pero este es solo el esquema de la escuela profética. Entonces, luego de la semana 3 vamos a estar hablando de cosas que te impiden oír a Dios. Entonces, cada uno de estos cursos, esta clase está designada a que tú puedas aplicarlos inmediatamente. Y hay 7 cosas que yo creo que son cruciales, que impiden que tú puedas oír a Dios. Y si tú aprendes cuáles son estas cosas y aprendes a evitar estas cosas, yo creo firmemente que vas a poder oír a Dios mucho más claramente. Entonces, en la primera etapa de esta escuela estoy literalmente delineando la voz de Dios, ayudándote a sacar esas cosas que están impidiendo que puedas oírlo, a poder aclarecer su voz. Y luego en la semana 4, que es el primer mes, vamos a estar trabajando finalmente la voz de Dios en tu vida diaria. ¿Cómo puedes diariamente? Ya para esta semana, muchos de ustedes ya van a estar, o sea, tu nivel, tu vida con Dios, el nivel de tu relación con Dios va a estar en otro nivel. Definitivamente, porque creo que lo que vas a estar aprendiendo, lo que voy a estar enseñándote, son cosas que a mí me tomaron años aprender. Y esos años me ayudaron a poder llegar a un punto donde puedo reconocer su voz en mi vida diaria, no solamente hablando de un tiempo de oración, sino hablando de lo que hago. Si estoy sentado en un lugar, estoy caminando, estoy en el carro, donde sea que yo estoy, he aprendido a reconocer su voz. Y yo he aprendido a que Dios me está hablando y a tener ese tipo de relación de Dios me está hablando en cada etapa de mi día. Entonces, esa es una de las primeras cosas que quiero lograr y que vamos a lograr en ese primer mes de la escuela, donde vas a reconocer su voz en tu vida diaria. Y luego quiero que también aprendas que hay diferentes personas que oyen y experimentan a Dios de diferentes formas. Por ejemplo, hay los que sienten, personas que sienten, tal vez tú eres una persona que siente mucho, siente las cargas de otros, sientes emociones, sientes atmósferas. Y tienes estos sentimientos profundos en tu vida cuando pasas por un lugar o cuando conectas con alguien. Luego hay las personas que ven, personas que tienen visiones, o son personas que pueden ver en el espíritu, o son lo que llamamos videntes. Y la Biblia habla mucho de estos videntes espirituales, que son personas que tienen un don profético para ver en el espíritu, y muchas personas que ven en el espíritu no saben qué significa eso. Hay muchos que ven niños, tal vez de niños tú veías cosas en tu casa, en tu cuarto, veías objetos, veías espíritus, y esos son los que ven, hay los que saben. Y principalmente son personas que escuchan a Dios o tienen esta capacidad de ver a Dios, pero que no, tal vez no ven, no sienten, pero simplemente es como un saber en tu mente, un saber en tu corazón de lo que Dios está haciendo, diciendo. Y eso es lo que, por ejemplo, en unas formas principales de las cuales Dios me habla personalmente a mí, es a través del saber. Yo a veces puedo estar en una situación y yo sé qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios está diciendo, cómo Dios se está moviendo, qué va a hacer, y solamente así es como solamente Dios me habla en muchos casos. Pero también están los que oyen, y son personas que tienen la capacidad de oír, tal vez audiblemente la voz de Dios, o la capacidad de oír espiritualmente lo que está sucediendo en el espíritu. Pero esas son cuatro formas, cuatro tipos de maneras que personas tienen cualidades específicas para poder conectarse con Dios. Y en esta clase voy a estar delineando eso bíblicamente, voy a estar viendo aún con más ejemplos, con mucha más claridad, para que tú puedas identificar en dónde caes tú y puedas aprender a exponenciar esa capacidad que está en ti, que tal vez ni sabías que está en ti. Entonces esa es la idea, un poco traer luz y traer y ayudarte a activar esas cosas en tu vida de una manera normal y natural. Entonces yo, por ejemplo, yo no sabía que había personas que podían simplemente saber la voz de Dios. Yo pensaba que solamente había los que sienten, los que ven, y yo pensaba que yo estaba mal. Pero me di cuenta, al aprender esto, yo pude hallarme en un grupo, si se puede decir, de personas que saben. Y entonces mi relación con Dios creció a otro nivel. ¿Por qué? Porque ya comencé a confiar más en lo que yo sabía y no solamente en lo que sentía o no sentía. Pero bueno, eso lo vamos a hablar con más detenimiento dentro de este curso. Luego ya, entrando la segunda semana, vamos a entrar a conocernos a nosotros mismos y entrar ya al mismo don de profecía. En la primera etapa, por así decirlo, que es el primer mes, estamos prácticamente construyendo una base. ¿Verdad? Y la base es la voz de Dios. Es aprender a reconocer cómo Dios te habla, aprender las cosas que te impiden oírlo, etc. Luego, la siguiente semana, al siguiente mes, estamos hablando sobre ti y sobre la profecía y tu don profético. Y cómo desarrollar el don profético ya entrando mucho más consistentemente a esto. Entonces, en primer lugar, hablamos de la voz de tu cuerpo, la voz de tu alma y la voz de tu espíritu. Voy a delinear bíblicamente y a través de experiencias y testimonios, cómo es que nuestro cuerpo tiene una voz, cómo es que nuestra alma tiene una voz y cómo es que nuestro espíritu tiene una voz. Y cómo aprender a diferenciar entre esas voces, cómo poder conocer la voz de nuestro cuerpo al medio espíritu. Y cómo funciona eso y cómo podemos nosotros conectarnos con esas voces con la finalidad de poder crecer aún más en nuestra relación con el Espíritu Santo. Yo no sé si sabías eso. Este es un tema que nunca lo he hablado anteriormente. Creo que en ninguna clase, creo que tal vez en la Academia Sobrenatural lo he hablado, pero no creo que lo he hablado en ningún otro lugar sobre el tema del cuerpo al medio espíritu. Pero esto va a ir a otro nivel. Este es un tema que he estado aprendiendo últimamente y está yendo a otro nivel con respecto a lo que es la voz del cuerpo al medio espíritu. Con respecto a caminar en el espíritu, es la lección 8 que estamos haciendo mes. Entonces, mucha gente hemos oído en andar en el espíritu. Ahora, cuando hablamos de andar en el espíritu, no solamente estamos hablando de leer más la Biblia o de ayunar más. Sino estamos hablando que literalmente somos llamados a caminar en el espíritu de Dios conectado a nuestro espíritu. ¿Y cómo funciona nuestro espíritu? Mucha gente piensa que nuestro espíritu es igual a nuestra alma. No es cierto. La Biblia utiliza dos palabras diferentes para diferenciar el alma del espíritu. Y mucha gente piensa que el alma es igual al espíritu y eso no es verdad. Nuestra alma es diferente. Somos seres trinos. Y tiene diferentes funciones. Y diferentes funciones para nosotros como seres humanos. Y para el reino de Dios. Y nuestro espíritu tiene diferentes funciones también. Entonces, hay muchas cosas que creo que van a ser importantes. Porque cuando yo empecé a entender la función de mi espíritu en mi vida. Y la función de mi alma en mi vida. Y la función de mi cuerpo en mi vida. Entonces, aprendí. Aprendí que eran bastantes cosas. Primero, aprendí que tenía que cuidar estas tres partes de mí. Aprendí de que estas tres áreas de mi vida. El cuerpo, alma y espíritu. Entonces, también pueden ser dañadas y atacadas por el enemigo. También aprendí a que tienen que madurar. Y aprendí que Dios tiene diferentes cosas que está queriendo hacer en mi vida. En mi espíritu. En mi alma y en mi cuerpo. Así que, esto va a ser un tema que voy a delinearlo ya cuando lleguemos a este punto en el segundo mes. Así que, por ahora, nomás te quiero dar una pequeña idea de qué vamos a estar tratando. Voy a estar tratando. Luego, la semana seis, vamos a entrar de frente a lo que es la profecía. ¿Qué es la profecía? De una manera clara, concisa. Los dones proféticos. El don de discernimiento. El don de sabiduría. Palabra de conocimiento. El don de lenguas. Y otros tipos de dones que vemos en la Biblia. Y vamos a delinear cómo son estos dones. De qué tratan, etcétera. Y cómo funcionan. Y tal vez, incluso en eso, tú vas a identificar cuáles dones tú has estado funcionando. Y cuáles otros dones vas a seguir funcionando también en el futuro. ¿Ok? Luego, en la semana siete, hablamos de identificar y desarrollar el don. Vamos a identificar si tienes un don profético. Si alguna vez has usado qué es el don profético y cómo saber si lo tienes. Luego, cómo desarrollarlo. Si tú sientes que no tienes el don profético, ¿cómo puedes desarrollarlo? ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de desarrollar el don profético en tu vida? La Biblia dice que todos podemos profetizar y podemos desarrollar este don. Así que, ¿cómo podemos desarrollar este don? Es muy importante. Pablo incluso dice que el don profético es uno de los mejores dones. Pablo dijo, yo prefiero que ustedes profeticen a que hablen en lenguas. Y hay ministerios que enfatizan bastante el hablar en lenguas. Sin embargo, la Biblia misma nos enseña. Y Pablo mismo dijo a una de las iglesias, le dijo en Corinto, que preferiría que ellos hablaran, que profetizaran en lugar de solo hablar en lenguas. Por diferentes razones. Y vamos a tratar eso en esta lección que está en el segundo mes. No, terminando el segundo mes, estamos entrando a cómo profetizar, cómo dar una palabra profética a alguien más. Y vamos a hablar un poco de los falsos profetas y los errores. Entonces voy a hablar en este cómo profetizar. Hay diferentes cosas bíblicas y cosas de experiencia que yo voy a estar compartiendo y que he aprendido a través de diferentes mentores, etc. Y creo que eso va a ser importante para ustedes. Cómo deliberar una palabra profética. Esto ya lo estoy hablando en la academia. Para ustedes que ya quisieran iniciar alguna de estas clases en la academia, ya tengo como cuatro o cinco temas que he estado dando sobre la profecía. Y estoy simplemente dándole a este tema. Y los chicos en la academia están aplicando mucho de los principios ya. Ya estoy llevándolo casi un mes. Si no me equivoco, creo que ya se cumplió un mes desde que estoy haciendo esto en la academia. Pero esto recién lo voy a ir lanzando poco a poco para todos en general, los que no están inscritos en la academia. Pero los de la academia ya han estado teniendo algunas lecciones de esto. Cómo profetizar es muy importante. Ya he hablado de esto en la academia, pero creo que hay diferentes cosas que debemos de saber antes de dar una palabra. Hay mucha gente que profetiza y da una palabra, pero muy mal hecho, muy religiosamente hecho, muy parametrada. Y quiero dar formas prácticas sencillas que tú, quien sea que seas, o sea, no tienes que ser un pastor, un líder, no tienes que ser nadie que tiene años de estudio bíblico, sino siendo tú un ama de casa, un padre de familia, alguien que está trabajando en cualquier tipo de trabajo, estás sustentando a tu familia, y tal vez vas a la iglesia los domingos, etc. Pero quieres crecer y quieres aprender a ser un portavoz de la voz de Dios. ¿Sabes qué? Esta escuela está diseñada para ti. Es una escuela diseñada para personas. Como un día yo estuve en ese lugar donde yo era un estudiante, estaba trabajando como profesor de inglés, y de repente Dios tocó mi vida y comencé a aprender a través de mentores, a través de libros, a través de conferencias, a través de mi tiempo con Dios en la palabra. Comencé a aprender estos temas de profecía y comencé a profetizar sin ser alguien súper especial, sin haber tenido años de estudios bíblicos. Yo estaba nada más estudiando traducción, estaba enseñando inglés todos los días, y de repente Dios comenzó a instruirme en eso, y yo quiero compartir eso contigo, porque creo que hay muchas personas que piensan que tienes que ser un profeta, tienes que ser un líder, un pastor. No es cierto eso. Dios quiere que tú puedas desarrollarte en el don profético, porque es un don de bendición y de poder para esta generación. Y yo creo que muchas personas que van a entrar a esta escuela van a salir de esta escuela, no solo profetizando, sino siendo personas que van a transformar la vida en muchos. Gracias al don profético, yo he podido ayudar a muchas personas a encaminar sus vidas, ayudar a muchas personas a tener respuestas de Dios que no tenían antes, y mucho más. Imagínate si hay 100 personas que pueden hacer eso, 200 personas que pueden desarrollar el don profético a tal punto que personas en su entorno son bendecidas, personas donde sea que vayan, son bendecidas, son cambiadas, son restauradas, son renovadas. Entonces estamos hablando de un cambio y un impacto masivo. Y esa es la idea de esta escuela, es que puedas aprender a impactar el mundo de manera masiva y tengamos cientos de alumnos que realmente vayan a utilizar esto, estas herramientas, en su vida diaria, en donde estudias, donde trabajas, donde laboras, en tu casa, en tu familia, en tu iglesia, fuera de la iglesia, en un restaurante. Mi esposa y yo damos palabra profética en restaurantes, damos palabra profética en la iglesia, damos palabra profética a amigos, a personas. O sea, no hay un límite a esto. Y las personas que reciben las palabras son súper bendecidas. Entonces realmente nos dan las gracias porque confirmamos cosas que ellos ni siquiera sabían que nosotros sabíamos y nosotros ni sabíamos porque fue Dios quien los habló. Imagina eso pasar a nivel masivo en todas partes del mundo. Entonces mi corazón es ver que la voz de Dios sea transmitida fielmente y naturalmente y sin ningún tipo de distorsión o mancha a través del mundo entero. Y gracias a Dios podemos hacer eso a través de este medio que es el internet. Ok, entonces vamos a hablar un poco de los falsos profetas, los errores. Luego en la semana, en el mes tres, mes tres si no me equivoco, vamos a estar ya entrando a la profecía diaria, vamos a entrar ya a cómo poder empezar a dar profecías diariamente a personas. Vamos a poner retos a muchos aquí. Veo que algunos dicen que se está cortando y creo que el problema es el tema del internet. Estoy en un lugar público, pero veo que mi señal aún sigue en pie. Así que estamos todavía bien, estamos con la señal en pie. Ok, entonces volviendo al tema. Vamos a hablar un poco de interpretación de sueños. Ok, voy a dar algunas faltas en cómo interpretar sueños. Mi esposo y yo, o sea, ya les he dicho, tal vez a ustedes que me siguen por un buen tiempo, el tema de interpretación de sueños ha sido un tema que nos ha ayudado inmensamente a poder crecer, a poder tener advertencia, a ponerle dirección acerca de qué vamos a hacer. O sea, en el futuro, los sueños es una manera en que Dios ha hablado a su pueblo por muchos, muchos años y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Y es importante que si Dios te habla a través de sueños, sepas interpretarlos. O sea, no hay más que decir al respecto. Si eres una persona que quiere llevar la profecía al mundo, que no es cristiano, voy a dar algunas clases en cómo hacer eso. ¿Cómo puedes llevar el don profético a personas que no conocen de Cristo y hacerlo efectivamente? Que personas que no conocen de Cristo pueden quedar sorprendidos, tocados, llenos, gracias a una palabra de Dios que pudo haber salido de ti. Entonces, luego hablaremos del arte profético. ¿Qué significa el arte profético? ¿Cómo desarrollar? Si eres una persona, eres un artista, eres un cantante, músico, eres alguien que pinta, que baila o que desarrolla algún arte. ¿Cómo puedes utilizar tu arte con un don profético? ¿Cómo puedes mezclar la profecía y el arte? Te voy a estar hablando de cómo hacer eso, porque yo soy músico, mi esposa baila y danza y mi esposa es, ella también quiere, es pinta y hace diferentes tipos de arte. Y conozco a muchas personas artistas y muchos de ellos utilizan el arte y lo unen con la profecía. Y es poderoso lo que sucede. Ya el mundo está haciendo esto, pero en el lado demoníaco. Mucha gente está uniendo el arte con lo demoníaco y por consecuencia están transmitiendo y están utilizando el lado negativo de lo profético con el arte. Entonces yo creo que somos llamados a hacer lo real y lo real es utilizar el arte que Dios nos ha dado, los talentos que Dios nos ha dado y unirlo con la voz de Dios y transmitir poder a través de eso de una manera mucho más grande. Así que eso es algo emocionante y tremendo y yo lo hago y veo los resultados. Yo antes solo cantaba y ministraba en la iglesia, pero cuando unirlo profético a mi canto y a mi música, cosas poderosas comenzaban a pasar que nunca habían pasado antes. Y solo te digo esto, si eres un artista, este clase del arte profético puede realmente llevarte a otro, llevar tu arte a otro nivel de impacto en esta sociedad, en esta generación. Luego en la siguiente semana vamos a estar hablando sobre las manifestaciones espirituales. Vamos a hablar de algunas cosas raras y extrañas, manifestaciones que suceden en lo que respecta al tema profético, algunos mitos con respecto a este tema de las manifestaciones espirituales, a personas que atiemblan o personas que tienen diferentes tipos de manifestaciones que no entienden. Mucha gente me ha escrito y me ha dicho, mientras estabas orando, mis manos empezaron a temblar, a comencé a vomitar, comencé a... O sea, hay personas que comenzaron a tener diferentes cosas. Y sí entiendo que se entreporta. Desafortunadamente estoy en un lugar público y no puedo manejar mucho el tema del Internet, pero espero que se mejore. Entonces, en este tema de manifestaciones creo que ha sido... Es importante poder hablar de esto. Y luego vamos a una vez más entrar al tema de falsos profetas, pero esta vez vamos a mezclarlo con el tema de la falsa profecía. Los espíritus de falsa profecía. Estos son espíritus literalmente que vienen a posar como Dios, a posar como el Espíritu Santo y a posar como Jesús, con la finalidad de poder engañarnos y poder hacernos caer en la falsa profecía. O sea, básicamente profetizar algo que no proviene de Dios. Y ahí es donde viene el tema de los falsos profetas. Yo conozco que hay muchos falsos profetas que ni siquiera saben que son falsos profetas. Y hay falsos profetas que sí lo saben. Y mucho de eso es caer en el engaño de estos espíritus de falsa profecía. Voy a hablar bastante de lo que yo he descubierto, de lo que la Biblia dice acerca de esto. Y vamos a sacar el velo de los ojos de muchas personas que juzgan mucho a otros que se equivocan en lo profético, etc. Luego, finalmente, vamos a hablar de la profecía del fin de los tiempos. Y cómo eso se une a lo que queremos hacer. Mucha gente profetiza que Cristo viene pronto, que ya en cualquier momento viene el arrebatamiento y muchas cosas más. Así que vamos a hablar de eso un poco y vamos a desmentir algunas cosas que no provienen de Dios con respecto a este tema. Y luego vamos a hablar acerca de la profecía y el amor. Entonces, son 12 semanas, son prácticamente 4 meses de enseñanza, donde hoy día lo he resumido en cuántos minutos, creo que lo he resumido en 30 minutos. Pero cada una de estas clases realmente va a durar un poco de tiempo. No sé cuánto va a durar, pero solamente viendo el material que tengo, veo que no van a ser clases necesariamente muy cortas, pero sí van a ser lo más cortas posible con la finalidad de que tú puedas aplicar lo que estás escuchando. La idea de esto no es que tengas... Estas son, como verás, son clases prácticas y no son clases donde quiero llenarte de información. En estas clases, mi corazón no es llenarte de información. Mi corazón es que tú puedas aprender de manera práctica, aplicar lo que estás aprendiendo, que lo apliques. Y yo firmemente creo, y he estado orando acerca de todo lo que vamos a estar tratando en esta escuela profética, yo firmemente creo de que va a estar muy bueno y de que personas, que las clases que he puesto son clases que realmente provienen del Espíritu Santo, que son clases de activación, son clases donde tú vas a ser activada. Y además de las clases que ya viste, esas 12 semanas, voy a añadir nuevos cursos, voy a añadir nuevas clases. Voy a ver si es que puedo mejorar el audio. Ok, vamos a ver si podemos hacer eso. Tengo acá un microfonito y espero que este microfonito funcione. No lo he probado. Así que si esto puede mejorar el audio para ustedes, a buena hora. Vamos a ver, voy a conectarlo. Vamos a ver atrás. Ok, vamos a ver si esto tiene sentido. A ver. A ver, ¿me escuchan mejor ahí o no me escuchan mejor? Dígame. Dígame si se escucha mejor a través de este microfonito que tengo aquí o no. Ok, los audífonos al parecer han estado fallando un poco. Pero si este microfonito hay día, a buena hora. Ok, creo que estoy en los parlantes. No sé si estoy en los parlantes o estoy en el micrófono, pero estoy en algo. A ver, vamos a ver en qué estamos. Ok, pero bueno, si se escucha bien, déjeme saber para poder seguir. Hola, buenas noches con todos. No es normal porque está en el lugar público y no controlado el internet. Sí, eso es cierto. No puedo, desafortunadamente no puedo conectarme muy bien con ustedes por causa del internet. Y al parecer este microfonito no está funcionando muy bien. A ver, vamos a ver si puedo conectar esto aquí. A ver, output headphones. A ver, ahí funciona mejor. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Sí, no sé si está funcionando bien. Necesito ayudar a ver. Listo. Sí, creo que voy a ponerme los audífonos otra vez. No sé si se está. Creo que hay mucha bulla aquí. Ok. Dice eco. Sí, hay bastante eco, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ahora, ahora, ¿cómo estamos? Sí, mejoró. Ok. Espero que hayan mejorado. Ok. Ahora estoy con estos, este micrófono. Que creo que está mejor que lo que tenía antes. Sí, se escucha bulla. Es que estoy en un lugar público. Ok, discúlpeme. Esto pasa con los videos en vivo. A veces sucede este tipo de cosas. Sí se oye mucho ruido. Sí se escucha peor. Va la gente atrás tuyo. A ver, gracias a Dios lo bendiga. No se escucha más ruido. No dicen algunos. Ok, algunos están un poco mortificados. Sí, mejor, dice. Mejor sin el micro. Peor. Algunos dicen mejor, otros peor. Quédate conmédate. Mejor. Algunos dicen mejor. No, no. Se escucha más la gente. Se escucha mucho la gente. Se escucha mucho mejor. Ok. Algunos dicen mucho mejor. Otros dicen que se escucha mucha gente. ¿A quién le creo? Algunos dicen sí se escucha bien. Se escucha mucho ruido. Clarísimo. Excelente. Wow. Qué tal división de opiniones. Ahora sí, muchos dicen. Ok. Wow. Sí. Se escuchan las voces. Claro, se escuchan las voces. Mejor sin micrófono, dice. Se escucha mucha huella. Ok. Mejoró. Bueno. Ahí sí. Algunos. Ok. Bueno. Ahora sí. Ok. Ahora sí. Voy a quedarme con esto. Ok. Porque en verdad que no hay demasiadas voces. Hay demasiada diferencia aquí de opiniones. Ok. Entonces, esa es la escuela. Ok. Eso es lo que tengo ahorita. Lo que voy a tener a disposición la otra semana. Si tú quieres ingresar a la escuela. Estoy haciendo una oferta. Si se quiere decir una promoción. Donde voy a agarrar esto. La escuela en sí va a venir con dos cursos adicionales. Ok. Va a venir con dos cursos adicionales gratuitos. Que voy a estar desarrollando el siguiente mes. Ok. Esos cursos adicionales. Si no me equivoco. Voy a estar hablando de algunas cosas extra. Déjame ver si lo tengo aquí apuntado. Vamos a hablar un poco acerca de la profecía. Y la sanidad divina. Cómo poder utilizar el don profético. Caminar en el don profético. Y desarrollar el tema de lo que es sanidad divina. Esas son las cosas que yo personalmente me ha ayudado bastante. A poder ver más sanidades. Es poder ayudar. Es poder caminar en el don profético. A veces cuando por ejemplo tienes dolores en el cuerpo. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es sanidad divina. Ya tengo una escuela de sanidad divina. Pero voy a. Este tema extra. Va a incluir el tema de sanidad divina. Pero va a incluir específicamente dentro de lo que es el don de profecía. Entonces vamos a hablar de los dolores proféticos. Vamos a hablar acerca de por qué personas no sanan. Las diferentes enfermedades. Cuatro razones por las que personas no reciben sanidad. Evangelismo también y la sanidad. Vamos a hablar un poco más de la sanidad divina. A un nivel un poco más dirigido y exacto. Con respecto que se relaciona con el don profético. Luego vamos a estar hablando acerca de una cultura profética. Va a haber otro curso aparte. Sobre cómo crear una cultura profética en tu entorno. En tu vida. En lo que haces. Entonces van a ser buenos cursos. Son cursos extra. Cada uno de esos cursos solamente va a tener por lo menos dos meses de duración. Aparte de la escuela profética. Entonces la idea es esta. Esta escuela aún va a salir la próxima semana. Pero si tú quieres ingresar a la escuela hoy día. O quieres por lo menos separar tu cupo para la escuela. Porque voy a hacer una preinscripción a partir de hoy. Entonces voy a darte un link. Donde tú vas a poder ingresar a ese link. Y anotarte desde ya a la escuela profética. Todavía no vas a ver ningún tipo de clases. Todavía no vas a tener el acceso al 100% al curso. Pero vas a tener un cupo para la siguiente semana. Para el siguiente martes. Entonces en este link que te estoy enviando. Voy a estar poniéndolo en los comentarios. Ahorita mismo lo estoy poniendo en los comentarios. A la escuela profética. Más los dos o tres cursos adicionales. Todo normalmente va a estar. Como normalmente lo dejo. Va a estar más o menos. Cada escuela que tengo. Está entre 100 y 200 dólares. Normalmente por la cantidad de cursos. Hay manuales. Hay videos. Hay audios. Hay diferentes cosas. Pero por esta preinscripción. En el link que vas a ver. Vas a poder hallarlo a 22 dólares. Entonces luego a la siguiente semana. Esto va a ser solo por 7 días. Va a estar a 22 dólares. Luego de estos 7 días. Va a subir el precio. Si no me equivoco. Va a estar subiendo a 50 dólares. Más o menos. Y luego va a subir a 99. Y luego finalmente va a llegar. A su presión original. Entonces solamente vas a tener. Si quieres ingresar a 22 dólares. Nada más. Que es un precio súper súper cómodo. Para lo que va a ser la escuela. En realidad. Como es una preinscripción. Solamente vas a tener 7 días. Para tener ese precio. Y luego eso se va a acabar. En verdad. El martes si tratas de ingresar a 22. No vas a poder ingresarlo. Porque está solo dedicado a eso. Y luego del martes. Va a subir creo que a un precio mayor. Y voy a estar anunciando en el siguiente live. Y luego va a subir a otro precio mayor. Y va a terminar en el precio original. Entonces. Si quieres llevarlo a un precio súper descontado. Por preinscripción. Puedes hacerlo ya. A partir de el link que acabo de enviar. Y que estoy enviando dentro de los comentarios. Entonces. Eso va a ser simple y fácil. Y directo. Estoy haciendo esto solamente por 7 días. Así que tienes 7 días para adquirirlo. Y luego ya no vas a poder. Así que el siguiente martes ya no va a ser posible. Ok. Ahora. No sé quiénes de ustedes tienen Skype. ¿Por qué? Porque quiero conectarme a ustedes. Para poder probar este programa que tengo. Y poder dar una palabra profética. A por lo menos 2 o 3 personas en esta noche. Ahora. Siempre recuerden. De que. De que no necesitas. Tú recibir la palabra. Sino que. Si alguien más. Digamos. Estoy dando una palabra a alguien más. Tú puedes recibir lo que ellos están recibiendo. Si es que Dios pone en tu corazón. A recibirlo. Entonces. Acá veo a alguien que ha puesto su. Línea de Skype. Voy a ver si es que la encuentro. Jacqueline. Ok. Acá te tengo Jacqueline. Un gusto. Ok. Entonces lo que voy a hacer es llamar a Jacqueline. A Jacqueline. Y vamos a orar por ella. Y darle. A. En la academia. Los que están en la academia. A. Laura. Los que están en la academia. Van a tener el curso automáticamente. Tú vas a tenerlo. No vas a tener que pagar nada por el curso. Porque ya va a estar dentro de la academia. Automáticamente. A partir del siguiente martes. Así que. Los de la academia. Están a salvo. No vas a tener que comprar nada. Porque. La escuela va a estar disponible para ustedes. De manera. Automática. Por estar dentro de la academia. Ahora ustedes. Si quieren. Pueden ingresar a la academia también. Y pueden. Obtener el curso. Allí. Y no van a tener que. A. Simplemente están dentro de la academia. Van a tener. Van a tenerlo. Ok. Voy a llamar a Jacqueline. A. Y vamos a ver cómo nos va en esta llamada. Ok. Te mando a Jacqueline. Ella tendría que. A. Responder primero. Así que. Hoy día vamos a dar unas palabras. Siempre. Estas últimas semanas. Creo que ha sido muy bueno. Lo que hemos podido hacer. Ajá. Acá estamos. Estoy bien. Hola. Jacqueline. ¿Cómo estás? Hola. Bien. Muy bien. ¿Me escuchas bien? Sí. Se puede. Ok. Yo también te escucho bien. Perfecto. Un gusto. ¿De dónde nos escuchas? ¿De dónde me estás oyendo? De Argentina. Chubut. Ah. Chubut, Argentina. Qué bueno. Qué gusto. Tenerte aquí. Entonces creo que yo no he hablado contigo anteriormente. Pero hoy día. Simplemente. ¿Has estado en otros lives que he hecho? ¿O este es el primer live que estás? Eh. Me estoy siempre mirando, sí. Ok. Entonces sabes que del live pasado hice también algo similar y lo único que tú tienes que hacer es estar ahí tranquila y vamos a empezar a orar por ti, bendecirte y luego yo y cualquier otra persona, cualquiera de ustedes que está viendo aquí, puedes también poner una palabra para ella y nada más. Y simplemente recibe una palabra de parte de Dios y si esta palabra va para alguien más también de ustedes que está escuchando dentro de los comentarios, tú también recibe la en el nombre de Jesús. Ok. Entonces tu nombre es Jacqueline, ¿verdad? Sí, Jacqueline. Jacqueline. Ok. Jacqueline. Bueno, vamos a orar. Padre, te doy gracias por Jacqueline. Señor, te doy gracias por su corazón, por su vida, por todo lo que tú estás haciendo en ella, Señor. Gracias, Señor, porque la has estado llevando a través de este tiempo tan, tan, pero tan importante, tan esencial para su crecimiento, tan esencial para su vida, tan esencial para su familia. Gracias, Señor. Mira, lo que yo siento es que, por un lado, lo que veo es como un torbellino, como un torbellino que ha estado dando vueltas en tu entorno. Es como una tempestad, un tiempo difícil tal vez, un tiempo donde cosas han estado moviéndose de un lado para otro y tal vez has sentido que has estado perdida, te has sentido como perdida por un tiempo, como que no sabías, o sea, es como que sabías mucho pero te das cuenta que no sabías mucho, como que no sé qué hacer, ¿verdad? No sé qué hacer, no sé a dónde ir, no sé cómo reaccionar, cómo actuar, cómo salir de esta situación. Y siento que Dios te ha estado llevando en un proceso de redireccionamiento. Es como que las cosas se han estado moviendo. Mucho de eso no ha sido el plan de Dios. Mucho de eso, hay mucha actividad humana y mucha actividad demoníaca en medio de ese torbellino, o sea, no es como que esto es culpa de Dios o Dios está permitiendo mucho de esto. Yo creo que muchas de las cosas que has estado viviendo no necesariamente provienen de Dios, pero sí siento que son errores humanos, son decisiones de otras personas. Un poco de eso puede ser consecuencias de decisiones que tú has tomado y también hay definitivamente hay movimiento satánico detrás de varias las cosas que haces, de ese torbellino, de esas cosas que has estado pasando. Sin embargo, en medio de eso, yo siento que hay como una luz que has estado alumbrando sobre tu vida, una protección de Dios, un cuidado especial, que aún en medio de las cosas muy duras que has estado pasando, tú te has sentido protegida, te has sentido cuidada y guardada y salvaguardada en medio de todo eso. Y siento que la frase, paz en medio de la tormenta, es una frase muy peculiar tuya, porque esta no es la primera tormenta ni es la última tampoco, pero yo siento que ha habido varias tormentas en tu vida, momentos muy tormentosos donde has aprendido a mantener la paz. Pero yo creo que este tiempo específicamente es un tiempo de claridad, es un tiempo donde Dios quiere aclarar tus pasos, aclarar el proceso en el que estás, aclarar tu identidad, donde puedas ver las cosas como realmente son y donde puedas tomar decisiones en base a lo que realmente es, lo que realmente está sucediendo en tu entorno. Y veo como Dios te toma de la mano y comienza a llevarte en el camino, comienza a tomarte la mano y a decir, ok hija, vamos caminando hacia lo que tengo para ti, hacia tu destino. Y te saca de esa tormenta, te saca de ese torbellino y te lleva a lugares de pastos verdes, lugares hermosos. Y siento que Dios te está tratando de llevar, te está queriendo llevar a esos lugares. Hola, ¿cómo están? Y Dios te está queriendo llevar a lugares hermosos, a lugares de paz, a lugares de tranquilidad. Y estás en ese proceso. Te veo como que todavía estás en medio de muchas cosas, pero estás saliendo. Siento que todavía falta un poco de tiempo, un poco de cosas tienen que suceder para que realmente digas, ya salí de esto. Pero siento que estás en un buen camino, estás caminando hacia la salida. Y por otro lado, siento que hay algo con niños, siento que hay algo con niños. No sé si tienes en tu corazón, digamos, el deseo de ayudar a niños o tienes un corazón para niños. No sé si hay algo de eso en ti. ¿Hay algo de eso, eso resuena algo contigo, el tema de niños? Sí, digamos, con mis hijos, porque tengo a ellos, sí. Hay algo con niños. No sé si eso tiene que ver solamente con tus hijos o no. Pero bueno, veo un corazón tremendo para niños. Si te identificas con algún don, te identificas con el don de maestría. ¿Cómo se cortó? Se me desconectó esto, disculpa. Pensé que no necesitaba los audífonos, sí lo necesito. Ok. ¿Te identificas con algún tipo de don de maestría? ¿Me escuchas bien o no? ¿Aló? Ok. ¿Me escuchas? Ahora sí. Ok. Digo, si te identificas con algún tipo de don de maestría. O sea, no lo pensé, pero no me identifico, ¿no? ¿Eres buena explicando cosas? ¿Explicando cosas a personas? Sí. ¿Como que puedes ayudar a personas a poder entender algo que normalmente no entienden? Sí, sí. Ok. Porque algo así. Es como que siento que hay una facilidad en tu vida para poder ayudar a personas a poder entender cosas. Y creo que eso es algo que Dios tal vez, no sé, quiere desarrollar en tu vida. Hay algo con eso. Y creo que hay algo con eso y tal vez algo con eso. Y los niños. No sé si tiene que ver con ayudar a explicar a niños cosas. Como que... O tal vez tenga que ver con ese corazón de niño. O sea, ayudar a personas a ser como niños. Hay algo en eso. No sé qué es exactamente. Pero lo que viene a mi mente es este tema de los niños y el tema de maestra. No sé si tiene que ver con maestra de niños. ¿O tiene que ver con ayudar a personas mayores a ser como niños? A ser como niños, sí. Algo así. ¿Ya? Para que ve... Ajá. Como que a Dios le gusta un corazón de niño, digamos. Ajá. Es así. ¿Y ahí algo... ¿Eso resuena contigo? O sea, se conecta con algo de tu pasión. Sí, sí. Entonces, bueno, tal vez sea eso. Como digo, a veces uno recibe cosas y como que, bueno, solo Dios sabe qué es, ¿verdad? Pero yo solo estoy tratando de poner en palabras lo que estoy sintiendo, lo que estoy viendo. Y veo algo que tiene que ver con enseñar a personas. Y seguramente tiene que ver con algo que tiene que ver con enseñarles a ser como niños. O llevarlos a un lugar de inocencia emocional o espiritual. Y, bueno, yo solamente quiero terminar orando por ti y declarar que este es un tiempo donde vas a salir de donde estás, el lugar donde te encuentras, donde Dios te guía de la mano y esa realidad se hace una realidad para ti. ¿Ok? Padre, hoy día te pido por Jacqueline y pido que puedas llevarla de la mano a todo lo que le has destinado a hacer y hacer en este tiempo. Que pueda ella realmente conocer tu corazón a un nivel mucho más íntimo, mucho más personal que antes. Que este sea un tiempo en el cual tú la lleves de la mano saliendo de ese lugar de opresión, de ese lugar turbulento en su vida. Y pueda encontrar paz y pueda seguir caminando en paz. Y lo que viene a mi mente ahorita es tú sonriendo, caminando con Jesús. Y veo las cosas moviendo hacia tu lado, cosas volando de un lado para otro. Pero tú estás con una sonrisa en tu rostro. Estás caminando con Jesús de la mano y estás contenta. Y es una cosa inexplicable porque muchas personas dirían, ¿por qué vas a estar contenta en medio de este tiempo? Y siento que Dios te está dando esa realidad, una realidad interna que es superior a la realidad externa. Un gozo que el mundo no puede apagar. Un gozo que las circunstancias, que el dinero, que los problemas no pueden apagar. Y ese es el gozo que Dios está colocando en ti. Esa es la paz que Dios está colocando en ti. Esa es la paz que tú vas a entregar a tus hijos. Esa es la herencia, la herencia generacional a tus hijos. La herencia generacional a tu familia. Eso es lo que tú has heredado de tu mamá. Y eso es lo que tú vas a dar en heredad a otras personas. Porque eso es un don. Esa es una cualidad poderosa que muchas personas no tienen. Pero tú lo tienes. Y debes salvaguardar esa realidad. Y debes transmitir esa realidad. Porque esa es una realidad que va a cambiar la vida de otros. Yo siento que en base a lo de maestría, siento que hay una capacidad de enseñar a personas a tener paz en medio de las circunstancias más difíciles. A tener seguridad. Dios te está entrenando en este tiempo. Te está entrenando porque Dios te quiere usar para llevar su corazón de paz a personas. Tú eres una portadora de paz. Una portadora de gozo. Tú llevas paz en ti. Una cantidad de paz que otras personas no llevan y no pueden llevar. Tú lo llevas en ti. Tú eres una pacificadora. Aquellos que anuncian la paz. Eres una persona que anuncia la paz de Dios en la vida de otros. Y yo creo que Dios te quiere usar. Y ya te está usando. Pero te quiere usar aún más en este tema de traer paz en medio de las tormentas de personas. Y vas a ver más cosas suceder. Más personas ser impactadas por esto. Más personas volver a esa inocencia, a ese corazón. Así que sigue caminando en eso. Sigue caminando en esa paz. Sustente de Jesús. Y yo sé que vas a pasar por esto. Y sé que los tiempos difíciles son siempre tiempos difíciles. No hay nada más que decir al respecto. O sea, un tiempo difícil, un tiempo difícil. Pero caminando en la mano de Jesús. Y caminando en esa seguridad, en esa paz interna. Vas a poder salir de esto ilesa. Bien. Tú y tu casa. Tú y tu familia. ¿Ok? Amén. Ok, muy bien. Gracias. ¿Tiene sentido lo que he hablado? ¿Tiene sentido contigo hoy día? Sí, sí. Demasiado. Con todo. Qué bueno. Qué bien. Entonces, Jacqueline, qué gusto poder haber hablado contigo. Haberte visto por Skype. Y bueno. Si alguien tiene una palabra para ella también, póngalo. Y ponga ahí su nombre. Pon Jacqueline y pon la palabra que tengas para ella. Y tú puedes volver a los comentarios y ver si es que alguien puso algo para ti. Ahorita no veo nada específico. Pero si hay algo igual, tú lo vas a poder ver después. ¿Ok? Gracias. Sí. Ok, Jacqueline. Un gusto. Un gusto. Hasta luego. Bendiciones. Hasta luego. Chao. Chao. Ok. Muy bien. Ok. Vamos a ver si hay algo más que quisiera comentarse conmigo. Veo a... No se si me escuchan bien o no Ok Creo a... le vamos a poner un número aquí Elimer Elimer Enda Y sale Déjame ver si sales aquí Creo que hay dos personas Enda y Sale México De México Ok, vamos a ver si funciona eso Enda y Sale Ah, eso es lo que dice aquí Espero que eso funcione, ¿no? Pero no está aquí a parte de alguien que no se viene a saber El Guerrero de México Ok Vamos a ver si funciona Estoy llamando a Elimer Ok Ok, necesito... Mira si quieren que nos llame Necesito su... Ok Ok No, no... No, no... No, no, no... No, no, no... Si tienes una cuenta de Skype Conéctate Mándame tu cuenta de Skype Vi que algunos me pusieron la cuenta Pero está tan atrás en los comentarios Que no lo puedo ver Ok, acá hay uno Diego A ver Acá hay uno Diego De abajo P... 97 De abajo Uno A ver A ver Ajá Vamos a ver si esto funciona Ok Estamos llamando a Daniela Daniela está conmigo hoy día A ver, vamos a ver si funciona Solo tienes que contestar, Daniela Estamos tratando de conectarnos contigo Ok, si alguien más quisiera conectarse Recuerden, tienen que enviarme su Su nombre de Skype Para poder conectarme con ustedes Ok, he estado llamando a Daniela No sé si Daniela está recibiendo la llamada o no Sí, si no tienes Skype Vas a tener que bajártelo Desafortunadamente porque Ok, tampoco funcionó con Daniela Oh no Voy a llamar una vez más Y ojalá que nos podamos conectar ahora sí Si no, acá tengo O una persona más con Skype Sí, sino que estoy teniendo Un nuevo programa No más para los que recién se han conectado Y este nuevo programa No puedo conectarme directamente por Facebook Tengo que hacerlo por medio de Skype Desafortunadamente Y eso, a ver Creo que alguien me está llamando A ver, vamos a ver Ajá Hola Daniela Aló Aló Daniela Sí, creo que No sé si es un problema de conexión de red O algo más Pero no estoy pudiendo escucharte Ni verte Entonces probablemente es un problema de conexión de red Ahí está Hola Daniela ¿Me escuchas? Sí, no se escucha tu voz Pero sí te puedo ver Sí, creo que seguramente hay un problema ahí Ahora sí Ahí se escucha Ahora sí Hola Se escuchó y ya no se escuchó Sí, ¿me escuchas? Sí, creo que hay un problema ya sea con la conexión de tu celular O de donde estés No sé si es un problema de micrófono O de audífono O no sé si tienes algo conectado ahí Aló Ok Ahora sí Sí, ahora sí, un poquito ¿De dónde me vayas? De Argentina Buenos Aires Buenos Aires, Argentina Qué gusto, Daniela Ok, entonces vamos a hacer esto rápido Ok, entonces vamos a orar por ti Y vamos, si alguien más tiene una palabra para Daniela Por favor, pónganlo en los comentarios Ok Padre, hoy día te doy gracias por Daniela Y la bendigo en el nombre de Jesús Te bendigo Daniela hoy Y declaro sobre ti paz, vida y bienestar Declaro salud sobre tu vida Salud física, salud emocional y salud espiritual En ese momento declaramos Juntos con todos los que estamos aquí conectados Que Dios comienza a derramar un aceite de asunción Sobre tu espíritu, tu alma y tu cuerpo en el nombre de Jesús Y que recibes nuevas fuerzas para este tiempo Nuevas fuerzas para este caminar Para lo que has estado pasando y viviendo Aclaramos que tu perspectiva cambia Referente a las cosas que has estado pasando Y de que Dios comienza a brillar su luz Sobre tus circunstancias Comienza a brillar su luz sobre tu familia Su revelación Yo siento que has estado buscando respuestas Durante este tiempo Has estado buscando salida Y has estado tratando de encontrarla En diferentes formas Y en diferentes lugares Y en diferentes personas Y mucho de eso En lugar de ayudar Siento que ha causado más estrés Es como que Ha habido Un estrés en demasía Tratando de hacer algo bueno Pero haciéndolo en el espíritu Incorrecto Y lo que quiero decir es esto No quiero decir algo necesariamente malo Pero muchas veces nosotros tratamos de Hacer cosas buenas Pero no lo hacemos con el corazón correcto Y por consecuencia Eso bueno Se vuelve estresante Se vuelve agobiante Y se vuelve algo negativo para nosotros Y yo siento que Dios Se está llamando a realinear tu vida A realinear tus prioridades Tus decisiones A realinear tu identidad Que puedas conectarte con quien tú eres En lugar de conectarte con cosas externas O personas externas Es como que Si ponemos nuestra esperanza En cosas que no son realmente Lo que Dios quiere Podemos perder la esperanza Si yo pongo mi esperanza En un hombre O en una mujer Voy a perder mi esperanza Si pongo mi esperanza En un pastor O en un líder Voy a perder mi esperanza Si pongo mi esperanza En un presidente O en una situación económica Gubernamental En un país Voy a perder mi esperanza Y Dios está queriendo Realinear tu esperanza Para que tu esperanza Este puesta en él Y que entiendas De que tú eres Una persona más que capaz De salir adelante No eres una víctima De las circunstancias No eres una víctima De las personas De los hombres De la iglesia O de la economía Tú no eres una víctima Tú eres una mujer poderosa Una mujer capaz Una mujer que es suficiente Para alcanzar grandes Y poderosas metas En esta tierra Que tú eres llamada A poder ser una Una persona que transforma Y renueva Y restaura La vida en muchas personas Y que Dios te ha llamado En verdad En verdad siento que hay Un llamado en tu vida Para cosas dentro de Incluso el área social No sé si el área política Pero hay ciertas pasiones En tu vida Que el enemigo Ha querido apagar Y ha querido disolver Para que tú no puedas Alcanzar lo que Dios Tiene para ti Pero Dios Hoy día está recordándote Y diciéndote Mira Esos sueños Que él te dio Cuando eras joven Cuando eras pequeña Esos visiones Esos sueños Que él te dio Cuando por primera vez Digamos en esa primera etapa De tu vida De conocerlo A él tenías Esos sueños De cosas grandes Son sueños Que vinieron de él Y vienen de él Y él te está llamando A recordarlos En este tiempo Porque él quiere Realinear tu identidad Es como que El enemigo Ha estado esforzándose Por que tu identidad Sea una identidad falsa Una identidad llena De victimización Llena de De condenación Llena de Incapacidad Y discapacidad Y Dios dice Donde sea Donde sea que tú estés En el lugar que tú te encuentres Dios te quiere usar Y no tiene que pasar años Para eso Eso solamente es una cuestión De creer en quien tú eres Dios ha puesto Mucho en ti Dios ha puesto Muchas Mucha capacidad Muchos dones Mucho conocimiento Mucha experiencia Mucha madurez Muchas cosas Ya tienes dentro de ti Y Dios Quiere que Simplemente sepas De que De que De que Ya eres la persona Que necesita que seas Para impactar este mundo De alguna otra forma O sea Todos estamos en un proceso De crecimiento Por supuesto Pero muchas veces Nos creemos menos De lo que somos Y por consecuencia No damos los pasos Que debemos de dar Dios está llamando A dar pasos valientes En este tiempo Pasos Poderosos Y No lo escucho Sí, sí Hubo un problema Con mis audífonos Creo que esta es la última vez Que voy a hacer un live Aquí ¿Me escuchas mejor? Sí ¿Me escuchas mejor? Sí, sí Ya escucho Ok Ya Este es un problema Estar aquí En un lugar público A veces Desafortunadamente Tengo que hacerlo Porque estoy fuera Y tengo algunas ocupaciones Pero bueno Volviendo a lo que estaba diciéndote Antes de que se corte otra vez Definitivamente Dios Te está llamando A ya Empezar a tomar acción A ya empezar A hacer A A A Y yo creo que ya Hay situaciones Donde Donde tienes plataforma Para hacer algo Ya sea Algo pequeño O algo grande Pero ya hay situaciones Donde Dios te está dando Te ha dado una plataforma Pero tal vez por temor Por vergüenza O por inseguridad Tal vez no has dado Ciertos pasos Pero Dios te está llamando A dar los pasos Dios te está llamando A hacer algo Atrevido En este tiempo Y veas De que Él te va a respaldar Porque Él ha puesto en ti Madurez Él ha puesto en ti Sabiduría Él ha puesto en ti Experiencias Que van a ayudar A otras personas En lo que ellos Están pasando Y ellas están pasando Y este es un tiempo De levantarte Y la palabra que viene Es Isaías 61 Es levántate Y resplandece Porque ha venido tu luz Esa es una palabra El rema Creo que para tu vida Es levántate Y resplandece Porque ha venido tu luz Es tiempo de levantarte Y resplandecer Dejar de mirarte Como una víctima De las circunstancias Dejar de mirarte Como alguien Que no puede Que no es capaz Que no eres suficiente Y comenzar a verte Como la hija de Dios Que eres Como la mujer poderosa Que eres Y puedas empezar A mirar la vida De esa forma Y cuando tu empieces A dar esos pasos Tu vas a ver cambios Cambios que tal vez Antes no veías en ti mismo Vas a ver un empoderamiento Pero a veces uno tiene que dar Esos pasos de fe Tienes que empezar Tu tienes que empezar Para que Dios Siga dando los siguientes pasos Así que acércate a Él Acércate a eso Acércate a tu llamado Acércate a tu destino No pierdas más tiempo No vivas inhibida Por lo que otros dicen No vivas limitada Por cosas que has pasado No vivas en limitaciones ya Es tiempo de salir De las limitaciones Y es tiempo de ir Con valentía Josué 1.9 Esfuérzate y sé valiente No tema de Dios Maestro Porque el Señor Que va a Dios Está contigo Pues Él está contigo Él te sostiene Solo esfuérzate Párate donde estás Sé valiente Haz lo que sientes Que Dios te está llamando a hacer En el día a día En el paso a paso Camino a camino Paso a paso Dios te va a estar guiando Hacia cosas atrevidas Cosas poderosas Y vas a ver grandes resultados ¿Ok? ¿Está bien? Sí, sí ¿Tiene sentido lo que te he hablado? Sí, sí Sí, sí Tiene sentido Yo he sentido Que He tenido inseguridades Y el Señor Siempre me ha llamado Que confíe más en Él Y bueno Por algo Dios me guió a su escuela Así que Aprendo mucho Estoy aprendiendo mucho Y Tengo fe De que voy a crecer Y Que Dios me use Para Lo que Él me ha llamado Y Dios te ha Ya te ha O sea Dios te va a poner Sin un saludo Si está en el día Si no me está apareciendo Y ya Pero que lo empieces Ya No mañana En el pasado Ya O sea No me quita En el mes Sino Ya A poder En el día A la otra En la primera Más intención Ten tus ojos abiertos A nuestra vida ¿Por qué? Porque Dios va a querer Dios quiere usarte Dios quiere usarte En una área muy poderosa Ten tus ojos abiertos Y cuando veas la necesidad Y Dios te hable Hazlo Si tienes que Hora una palabra profética Dala Si tienes que Orar por alguien Ora por alguien No No te dejes llevar Por el temor Porque yo creo que Dios Está queriendo Acelerar tu proceso Y no van a tener que pasar Meses o años Sino que tal vez Mañana mismo Dios va a poner a alguien En tu camino Que necesita una oración Que está enfermo Alguien que necesita Una palabra profética Y tú lo vas a poder hacer Pero vas a tener que dar El paso de fe ¿Ok? Entonces no esperes Un mes Dos meses Un año Ya ¿Ok? Yo creo que ese es el mensaje De Dios para ti Es que este es tu tiempo No mañana No de aquí un año Este es tu tiempo Y tienes que creerlo Porque este es tu tiempo ¿Ok? Amén Lo creo Lo voy a hacer Sí Te voy a orar por ti Padre Te damos gracias Te pido Señor Que puedas llevarla A ese entendimiento De que este es su tiempo La bendecimos hoy Te bendigo hoy día En el nombre de Jesús Que la valentía Del Espíritu Santo Puede crecer en ti Y que Dios te llene De fe Como nunca antes Y puedas bendecir A muchas muchas personas A muchas personas Y no tengas que esperar Un año Dos años Tres años Ya Puedas empezar a ver Las cosas grandes Y maravillosas Que Dios está Ha destinado Para tu vida En el nombre de Jesús Amén Gracias Pastor Lo bendigo Igualmente Daniela Y mira los comentarios Que hay personas Que han estado escribiéndote Algunas cositas ¿Ok? Bueno Gracias Buenas noches A todos Gracias Ok chicos Hoy día hemos terminado Este live Gracias por conectarse Conmigo Disculpen que ha habido Tantos problemas técnicos La próxima vez Voy a tratar de prevenir Un poco mejor Esto de los problemas técnicos Y vamos a tener Una mejor señal Pero hoy día Quería mostrarles Un poco A la escuela profética Quería dar Algunas palabras Para bendecir A algunos de ustedes Y vamos a seguir Haciendo esto Recuerden que El link Que tengo Les voy a enviar Una vez más El link Solamente por 7 días Ese link Va a estar disponible Después de 7 días Ese link Ya no vas a poder Usarlo No te va a salir Nada en verdad Y luego va a haber Otro Otro precio Para la escuela Pero muchas gracias Esta escuela Realmente es algo Que he estado trabajando Varios meses Y me está tomando Bastante tiempo Hacerla Es bastante trabajo Hacer una escuela En línea Muchos piensan Que es algo fácil Algo rápido No lo es Si no Todos lo harían Hay muy pocas personas Que tienen escuelas En línea Por esa misma razón Porque toma bastante trabajo Hacerlo Y lo hago con mucho amor Y corazón para ustedes Y lo estoy dejando A un super 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 precio Para todos ustedes Porque quiero que ustedes Puedan estarlo Este es un precio De pre escuela Por así decirlo Y lo puedes tener Solamente por 7 días Porque el martes siguiente Ya empezamos las clases Así que voy a poner el video Una vez más Para ustedes Y luego me voy a despedir Dándole las gracias A todos Por ser parte De este live Y de esta familia Ok He enviado el link otra vez Creo que hubo un problema Con el link Pero ya está resuelto Si no me equivoco Y bueno chicos Si ya está resuelto Entonces solo tienen que poner El link bien puesto Y van a ser Creo que son 24 dólares Ok listo Chicos Acá les envío el link Una vez más Para que lo tengan Y nos vemos Muy pronto Chao Chau 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 Chau